¿Quieres aprender a utilizar Cricut pero aún no la has abierto de su caja? Pues te invito a que conozcas mis clases online, donde te llevo por Cricut paso a paso para que puedas convertirte en toda una experta. Al finalizar las clases, sabrás para qué funcionan cada una de las herramientas de Cricut Design Spade. Asimismo, todas las herramientas disponibles según la máquina que tengas. Y lo mejor de todo es que cada cierto tiempo y según mi agenda, estaremos en una clase en vivo donde podré responder todas tus dudas. Cada módulo está diseñado para que puedas aprender lo básico paso a paso. Todo está en el orden que necesitas ir aprendiendo, así que detente en cada una de estas lecciones todas las veces que necesites. Cada cierto tiempo actualizo este curso y con estas actualizaciones también incrementa su costo. Así que si decides inscribirte en el día de hoy, te recomiendo que vayas al link de la descripción para que puedas encontrar los datos para poder realizar tu compra. Y siendo honesta, si no quieres pagar por el curso, te recomiendo que veas en mi canal de YouTube. Tengo muchísima información que seguro te servirá muchísimo para iniciar. Ahora, la diferencia está en que el curso de Cricut está todo paso a paso como debes de hacerlo, en el orden que debes de aprender. Y en el canal de YouTube, bueno, encuentras listas de reproducción y demás, pero está todo mezclado. Igual vas a aprender muchísimo el contenido que comparto contigo, es porque de verdad quiero que puedas aprender y emprender tu negocio creativo. Sin embargo, espero que sí puedas inscribirte y nos encontremos en la próxima clase en vivo. Será por Zoom. ¡Hasta la próxima!